Hola, vídeo esporádico de estos que me puedo permitir ahora, ¿ok? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Es el aniversario de... One Piece Fighting Path, por la cara. Es el aniversario de My Hero Academia de Strongest Hero. Un juego que ya sabéis que ha decepcionado a muchísima gente y a mí, a día de hoy, al que más. Porque he dado mucho a la cara por este juego y sigo pensando que los desarrolladores son unos trozos de mierda. Y es así, es lo que hay. Ya sabéis que este año ha estado especialmente irascible y tal. Lo expliqué en el videíto este en el cual os comentaba que por qué no estoy haciendo tantas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en general, un poco más hater de lo habitual, aunque ya sabéis que yo siempre he sido muy crítico con las cosas que juego. Pero es que con este juego, no sé, empecé muy positivo, empecé muy animado, la gente empezó a hatearlo y yo empecé a defenderlo. Pero es que al final, pues bueno, después de ver lo que ha pasado durante todo un año en el cual han salido, pues creo que muchos menos personajes de los meses que han pasado, es decir, ha habido muchos meses sin contenido, pues la verdad es que es decepcionante. Es lo que hay. Y ya no solo por el personaje, por los personajes, es porque la mecánica principal del juego, que es lo que serían las stage estas del cooperativo, las agencias SMED, una de las cosas que llevo pidiendo desde el inicio del juego y que creo que es algo totalmente imprescindible y que creo que es algo totalmente normal y el camino a seguir para un juego de este estilo, para que la gente siga jugando y se siga animando. Pues llevamos un año repitiendo todas las semanas estos tres mismos mapas. Los tres mismos. O sea, no han añadido ni un solo mapa nuevo para el PvE, que es el atractivo principal del juego. Y para el PvP, pues bueno, lo atractivo, como siempre, son que salgan nuevos personajes, ¿no? Así que sin más, sí, por cierto, no estoy jugando. El juego me gusta. Y esto es algo que no, perdónadme, estoy congestionado. Esto es algo que nunca he escondido y algo que ya está, que no hay mucho más que decir. O sea, es que el juego me gusta. Es que no lo puedo esconder. Sin embargo, no puedo darle más cuando el juego no da nada. Ya sabéis que hace relativamente poco se ha hecho con el control... Se ha hecho con el control de juego Crunchyroll Games. Pero es que esto, pues bueno, no hay por dónde cogerlo. Pero bueno, vamos a ver un poquito las news antes de empezar. El nuevo héroe del aniversario es Tamaki. Que ya sabéis que es mi personaje preferido de My Hero Academia. Al final, en My Hero Academia hay tantos personajes tan distintos y tan marcados. Cada uno tiene una personalidad tan marcada y tan especial. Que tengo muchos personajes favoritos, ¿no? Pero Tamaki yo creo que me representa muchísimo porque sufre ansiedad, como yo. Es maravilloso. Hay un evento de campaña de aniversario. Un evento de Recruit Banner de Between Light and Darkness. Que esto me ha llamado muchísimo la atención. Aún no he entrado al juego. O sea, no sé qué es lo que hay. Sé que hay el banner de... Sé que hay el banner de Tamaki. Pero este banner, o sea, lo del banner Between Light and Darkness. No sé a qué se refiere. Porque, pues no sé, no le pega absolutamente nada a Tamaki. No sé cómo se llamará este banner. O qué será. Supuestamente podría ser ese banner de Overhaul y Mirio. O algo por el estilo. De hecho, pues sería bastante interesante. Una de las teorías que tenía para este aniversario es que saliesen bastantes banners. De hecho, que saliesen los mismos banners que en la colaboración con The Strongest Hero. Que fue el mejor evento de este juego. A pesar de que al mismo tiempo fue uno de los peores. Porque tantos banners seguidos, pues era bastante duro de sobrellevar. Regalaron bastantes tickets. Lo cual estuvo bastante bien. Entonces, vale. No sé si el aniversario será igual en el caso de que metan tantísimos banners. Y sobre todo, lo único que espero es que me salga personaje rápido. Porque no voy a jugar. Entre que no tengo tiempo y que no me apetece, ya os digo yo que no voy a jugar. ¿No? Pero bueno, es lo que hay. En fin. Shingin. Es decir, un login. En el cual vamos a poder conseguir tickets de este supuesto banner. De Light and Darkness. Así que, bien. Sin más. También vamos a poder conseguir estos tickets en el mall. Es decir, en la tienda normalita. Y por último, van a resetear el por dos para que podáis comprar más. Por cierto, puedo peinarme. Para que podáis comprar más Hero Coins. Con este mantenimiento dieron 750 Hero Coins. ¿Vale? Que es bastante. O sea, para lo que es habitual. Que suelen dar 200. Pues está bastante bien. Y aquí tendríamos lo que sería el evento del aniversario. Vamos echando un ojo. Uh, las vacaciones de verano empezarán pronto. Si es que, os lo he dicho muchas veces. Por desgracia, no sé. Todos los juegos en los que me meto se van a la mierda súper rápido. Pero lo que más rabia me da es que en sí, los juegos tienen un potencial increíble. O sea, la cantidad de gente que se animó a probar este juego. Y que lo sigue probando y que tal. Pero es que hay gente que lo descarga. Dice, hostia, el juego me gusta. Pero, es que lo tiene que abandonar. Porque, pensad en una persona que lleva jugando desde el inicio del juego a este juego. Desde el inicio. Es una completa locura. En fin, vamos a revisar todas las recompensas que hay por aquí. Hay tickets de cartas. Esto no sé qué es. ¿Esto qué es? No me deja verlo. Bueno, creo que puedo canjearlo aquí. Y quizá esto lo pueda ver. Vale. Moneda rara. Extraña moneda. Extraño cambio. Que se puede conseguir en el Forest Chaining. Y puede ser utilizado en la tienda para conseguir rewards. Vale. Pues, básicamente algo relativamente... Pero, ¿y estas películas, tío? ¡Pussycats! Perdóname por el pelo, ¿eh? Estoy intentando solucionarlo todo el rato. No sé qué va. Lo siento mucho. La música está graciosa. No sé esto a lo que venía, ¿eh? Yo venía a tirar. De hecho, voy a tirar. Preguntaréis casi así. ¿Por qué no lo haces en directo? No. No me apetece. ¿Esto qué son? ¿Cómo? Parece que son como... Quick Dispatch. Como patrols, ¿no? Sí, parece que son como patrols, ¿no? Cada 30 minutos tengo que venir aquí. No me apetece nada, ¿eh? No sé si tengo que venir cada 30 minutos. Uf, tengo que poner... En distintos. Vale, 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 vale. Pues quick, quick. Quick, quick. Quick, quick. Quick. Imagino que el rápido... Imagino que el que tiene boost... Extra en Hot Spring será... Será Tamaki. Pero aún no lo tengo. Así que no... No puedo... No puedo ponerlo, vaya. Imagino, vaya. O sea, prácticamente seguro de que es Tamaki. Teniendo en cuenta... ¡Mierda! ¿Puedo skipearlo? Dime que sí, por favor. No quería darle a ese botón, te lo juro. Vale, sí, sí que puedo skipearlo. Menos mal. Y las recompensas de aquí... Veis, Tamaki. Tamaki es el otro que está busteado. De hecho, está más busteado aún. En fin. Recompensas. Mierdas. Ya está. No hay mucho más que mencionar. Test of Courage. No quiero verlo. Lo siento mucho. Déjame skipearlo. No me apetece. De verdad. No quiero verlo. ¡No quiero verlo! Solo quiero ver las recompensas que ofrece el modo, de verdad. Bueno, el modo. El eventito de Daniel Sario. Una de las cosas de las que siempre me he quejado de este juego es que la mayoría de... de eventos que han ido saliendo han sido literalmente quick time events o básicamente minijuegos, podríamos decirlo así. Y los pocos eventos jugables que han salido han sido tan mediocres como yo que sé qué, la verdad. Pero bueno. Vale, pues dos modos en hard y en easy. Vamos a tener que pasándose el easy para poder ir a hard. Achievement Goal. Aquí vamos a poder conseguir bastantes tickets de estos nuevos. Tal, 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 tal. De hecho, pues bueno. Uh, también tengo que tirar lo otro. Vale. Bloqueado el team 1. Luego iremos viendo sin más. Seguimos, seguimos. Eh, han cambiado la música. Increíble, eh. Qué guapo está David, tío. Qué personajazo es. Me deja salir de aquí. Cómo molan los villanos de esta serie. Que los villanos de esta serie molan un huevo. Es lo que os he dicho. Al mismo tiempo que los personajes principales, que los héroes tienen una personalidad muy marcada, una personalidad muy fuerte. Con los villanos es que pasa lo mismo. Vale, pues seguimos revisando las recompensas. De aquí podemos conseguir más tickets. Y luego aquí está la tienda. Donde podemos sacar tres multis totalmente gratis para el aniversario. Lo cual está muy bien. Muy pero que muy bien. Y luego pues más cositas. Entonces, esto que siempre ha faltado. Tienda. Uh. Mira. Fragmentos de los personajes principales. En este caso 10. No es que sea la gran cosa, pero bueno. Eh. Tickets de carta activa. Bien, bien, bien. Vale. Eh. Buena tienda. Tres multis. Ya está. O sea, con esos tres multis. Mira. Un canto en los dientes, la verdad. Es bastante contento. Aquí tendríamos el login del aniversario. Un total de 14 tickets. Otros dos multis. Creo que diariamente también hay una tirada gratuita. O sea, que en general están siendo bastante generosos. De nuevo. Aquí tenemos otro multi con el login. 200 monedas. Eso es del... Bueno, eso es del propio. O sea, que ni caso. El juego... Es generoso. Y el juego en las celebraciones, sobre todo, pues bueno. En esta y en... Y en la de World Heroes Mission. El juego ha demostrado que es generoso. Pero... ¿Qué queréis que os diga? O sea... Si luego para jugar no hay nada que hacer. Porque no hay nada que hacer. Pues... Pues es que es lo que hay. Por cierto, llegando al Pity99 otra vez, eh. Bueno, Pity100, ¿no? Ya sabéis que en este juego... Llegar a Pity100 es mi... Es mi pasión. Y es lo que va a pasar con este banner. Ah, vale. Este es el de Light and Darkness. Este es en el que dan tiradas gratuitas. No me jodas. No me jodas. Qué putas ratas. O sea, dan tiradas gratuitas en un banner. El cual no le importa absolutamente a nadie. Mirad. Y los tickets estos no serán convertidos en Hero Coins. Después de que el evento termine. Es decir, vas a tener que gastarlos. Sí o sí. Pity100... ¿Qué hay aquí? Pues están todos los personajes, incluidos los del permanente. Porque son unos trozos de mierda. Así, claro, os lo digo. Porque son unos trozos de mierda. En fin. Vamos a tirar el Multi. Si sale un personaje, me da igual. O sea, el líder... Mira, mi neta. Ese no. Ese no me da igual. Ese estoy con ganas de llevarlo al máximo nivel. Pues, ¿qué queréis que os diga? Me apetecía... O sea, me apetecía. Tenía ganas de farmear el evento, pero es que ya me da igual. Porque si dijeras... ¡Wow! Es que te dan tickets para el nuevo banner. No. Es que te dan tickets para bares viejos. Así que aquí... Pues no sé. Igual ni siquiera farme el evento. Tamaki. De nuevo, mi personaje favorito. ¿Qué vendrá después de Tamaki? Pues todo apunta a Kemirio. Pero yo quiero a Tamaki. Así que vamos a tirarle. ¿Me gustaría que me saliese rápido? Sí. ¿Va a salir rápido? No. No va a salir. Hola. Efectivamente. ¿Preparados para el Pity100? Yo estoy preparado, la verdad. Esto no sé qué es. Voy a escribir otra vez hola. Para que se dé por aludido. ¿Vale? Seguimos avanzando para el Pity100. No pasa nada, gente. Esto es lo típico. Mientras la gente normal lo consigue en dos, tres tiradas. Yo siempre tengo que llegar al Pity100. Vamos a escribir un Pito. Vale, perfecto. 30 tiradas ya. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Manteniendo los Pitys, obviamente. En 30 tiradas he conseguido un A. En cada multi he conseguido un B. O sea, en general, el banner con sus raids, ¿no? Bastante maravilloso. Perfecto. Otro B. Muy bien. Otro B. Otro B. ¿Vale? Perfecto. Dame otro B. ¿Vale? Muy bien. Seguimos manteniendo los ratios. Aquí viene un A. Con lo cual estoy bastante contento. Podría ser mi neta, la verdad. Si fuese mi neta ya sería realmente increíble. Vale, perfecto. Oye, está saliendo el banner tal y como yo quería, ¿eh? Tal y como yo quería. La verdad es que estoy muy, muy, muy contento. La verdad es que estoy muy, 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 muy... Oye, un doble... Otro A. Ostras, esto sí que no me lo esperaba, ¿eh? Esto es como que te toque la lotería, la verdad. Esto es literalmente como que te toque la lotería. Dos A seguidos. Buah, qué suerte estoy teniendo, tío. Qué suerte estoy teniendo. Cómo me gusta este juego, tío. Es brutal, es brutal, es brutal, es brutal. Buah, qué suerte, tío. Qué suerte he tenido. Buah, qué bien, qué bien, qué bien. Qué bien. Qué bien. Buah. Y tengo al personaje de banner. Buah, qué locura. Buah, una y dos Bs. Dios. Dios, qué locura. Dios. Qué guapardo, tío. Qué guapardo, qué guapardo, qué guapardo, qué guapardo. Buah, de locos. De locos, de locos, de locos. Y encima, buah, me regalan tiradas al banner de cartas. Que en el banner de cartas aquí va a brillar directamente. No, ni siquiera. Oye, pues mira, me alegro de que no siempre brille. La verdad, porque que siempre brille era como súper aburrido, ¿no? Tener las cartas era como súper aburrido. A mí me gusta tirar más. A mí me gusta llegar al 100. Que eso es lo... Eso es lo que mola en este tipo de juegos. Vaya, llegar hasta el final. Plus ultra, si ya lo dice el propio juego. O sea, ya lo dice el propio anime. Bueno, ha sido un placer. Espero que os haya gustado este videíto. Y poquito más. Espero que... Bueno, que os salga el tamaki antes. Que os salga el tamaki pronto. Y que disfrutéis de este aniversario súper divertido. Ya está. Un placer. Que descanséis, man.